Buenos días a todos y a todas. Salimos por fin en esta legislatura tan fallida y tan dificultosa dando la buena noticia de que por fin hay un acuerdo y que va a ser la renovación del Consejo de Administración y de la Presidencia de Radio Televisión Española ese primer acuerdo de los grandes grupos parlamentarios. Así que, evidentemente, expresar mi alegría y mi agradecimiento por la voluntad de diálogo y de trabajo que ha mantenido el Grupo de Ciudadanos y también en esta última etapa el Partido Socialista. Me vais a permitir que tenga una mención de agradecimiento también para el Consejo de Informativos, que lo tenga también para los trabajadores y las trabajadoras de la casa, para los sindicatos que llevan tantísimos años luchando contra la manipulación, contra la censura, contra la mala gestión económica, la privatización de los servicios, la externalización y el abuso que el Partido Popular ha estado haciendo encubierto a través del presidente de Radio Televisión Española, José Antonio Sánchez, todos estos años. Llevan mucho tiempo peleando y mucho tiempo sufriendo redacciones paralelas, situaciones de acoso, despidos improcedentes y demás casos cuando las personas que trabajan en esa casa han intentado hacer su trabajo de forma profesional y con ética periodística, que es lo que se debe hacer desde un servicio público que pagamos entre todos y entre todas. Así que esto va por ellos, por ellas y es un reconocimiento personal a su trabajo. Nosotros lo único que estábamos haciendo aquí ha sido hacer nuestro trabajo y, de hecho, nuestro trabajo viene tarde. Es lo único, lo único que se puede lamentar de todo este proceso es que haya llegado tan tarde. Esto debería haber salido adelante en noviembre o diciembre como mucho, cuando se vencían esos tres meses que dimos de plazo para aprobar el concurso público. Aún así, es la primera vez que en España va a haber un concurso público en una televisión y, por lo menos, ya podemos empezar a parecernos un poquito más a nuestros vecinos o a televisiones como la BBC, cosa que me parece de orgullo. Es una medida histórica que, insisto, traerá o, por lo menos, traerá un poco más de democracia, de pluralidad y de independencia a RTVE. Queda muchísimo para hacer. Esto es solamente un primer paso, insisto, un primer paso que llega muy tarde y para realmente trabajar por la democracia en RTVE hay que hacer muchísimas cosas más que, de momento, no se han debatido pero que se tienen que debatir, como tiene que ver garantizar una financiación estable, como tiene que ver garantizar la participación de la ciudadanía en este servicio público que, como digo, para eso lo pagan o como tiene que ver con el proceso de transformación digital. Queda muchísimo más por hacer también en medidas de independencia y de gobernanza. Queda pendiente saber cómo elegir, por ejemplo, al director del Consejo de Informativos y muchísimas medidas más que espero que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos quieran seguir trabajando. Nada más con respecto a nuestra posición. Para nosotros, para Unidos Podemos, es un orgullo. El concurso público era la medida extra ya que llevábamos en nuestro programa electoral. Podemos decir que, por fin, sí se puede traer a las instituciones una medida que lleva mucho tiempo trabajando por la sociedad civil. Lo presentamos como una primera enmienda a la propuesta de ley del Partido Socialista y agradecemos profundamente que, primero, Ciudadanos se uniera y lo defendiera hasta este momento y que también el Partido Socialista, después de haber dudado un poco sobre ello, finalmente haya accedido y tengamos este concurso público, esta medida histórica encima de la mesa. Nada más. No, eso ya se pasó. Eso fue la primera parte de la ley. La primera parte daba la posibilidad de tener tres meses para garantizar el concurso público. El problema fue que la falta de voluntad política del Partido Popular, sobre todo, también a veces las dudas del Partido Socialista, pero, insisto, ya no las tiene y eso es una siempre buena noticia. Se fue retrasando el proceso poco a poco hasta que hemos llegado a este límite. Que hoy tengamos este concurso público, una vez finalizaran esos tres meses, lo que demuestra es que era única y exclusivamente una cuestión de voluntad política y estoy de acuerdo con la portavoz del Grupo Socialista, con Margarita Robles, en que ahora es el Partido Popular el que tiene que escuchar este acuerdo mayoritario de las cámaras que vamos a compartir con el resto de grupos. Fue Ana Pastor la que, para desbloquear la situación, puso como requisito que llegáramos a un acuerdo mayoritario, el acuerdo ya está encima de la mesa. Con lo cual, esperamos que, en definitiva, todo el proceso culmine con un nuevo presidente y un nuevo consejo de administración antes de verano, que sería el objetivo, que además es una exigencia de los trabajadores y de las trabajadoras de la casa, porque garantizaría que la siguiente temporada ya la preparara la nueva dirección, que creo que es lo justo, ¿no? No aguantarse una temporada más la programación que haga el señor Sánchez, el señor mano derecha del Partido Popular. Desde que se publique esto, nosotros tenemos que ahora esperar el mismo plazo. El plazo es, ahora mismo, esperamos que se unan el resto de grupos parlamentarios, que tengo la impresión de que sí que lo van a hacer. Hay más dudas con el Partido Popular, pero vamos a darles un margen de tiempo para que también puedan valorar el acuerdo y puedan sumarse. Y una vez eso esté hecho, hay que presentárselo a las mesas del Congreso y del Senado, que, como decía, responde a la llamada de Ana Pastor de que presentáramos un acuerdo. El acuerdo ya está. Así que va a depender de ella, va a depender de la presidencia del Congreso y va a depender del Gobierno del Partido Popular que no se retrase más. Es decir, primero tenemos que registrar estas propuestas a las mesas del Congreso y del Senado y, a partir de ahí, cuando Ana Pastor del pistoletazo de salida, el grupo de trabajo se reunirá y decidirá sacar adelante esto. Calculamos que, como no van a tener margen para negarse, porque hemos cumplido con todo lo que nos ha pedido la presidencia de esta Cámara, antes de verano esté todo solucionado y tengamos nuevos presidentes. ¿Todo más? Gracias. 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 Gracias.